Un saludo muy especial a la barra, al holocausto, como hablaste también de una compañía como siempre, condicionalmente, esperamos igual dar todo en la cancha para que sepan los dos del equipo que tienen, dar los resultados necesarios para clasificar, bueno, ver a figura en los mejores lugares como estamos acostumbrados hace los últimos años.